Con mi bloncito mañanero ya me siento en Belén Con mi bloncito mañanero ya me siento en Belén Si los guardias me ven, voy de casco pa' detén Si los guardias me ven, voy de casco pa' detén Con los tiqui tiqui tila piqui, con los tiqui tiqui tiquita No te escondas mi hermanito que yo sé que tú le das Con los tiqui tiqui tila piqui, con los tiqui tiqui tiquita No te apudes mi hermanito que aquí todo el mundo le das Con mi bloncito mañanero ya me siento en Belén Con mi bloncito mañanero ya me siento en Belén Si los guardias me ven, voy de casco pa' detén Si los guardias me ven, voy de casco pa' detén Con los tiqui tiqui tila piqui, con los tiqui tiqui tiquita No te escondas mi hermanito que yo sé que tú le das Con los tiqui tiqui tila piqui, con los tiqui tiqui tiquita No te apudes mi hermanito que aquí todo el mundo le das Con mi bloncito mañanero ya me siento en Belén Con mi bloncito mañanero ya me siento en Belén Si los guardias me ven, voy de casco pa' detén Si los guardias me ven, voy de casco pa' detén Dímelo ahí, ya hecha en la casa A todas esas nenas que les gusta la música navidad El 4, no el 4, el 4 Te estoy Si los guardias me ven, voy de casco pa' detén